Hoy día de tu cumpleaños quiero verte más feliz Yo te canto este merengue que confuse para ti Yo te canto este merengue que confuse para ti ¡Para ti nada más! Casi todos tus amigos reunidos están aquí Las campanas dan las doce y la torta hay que partir Las campanas dan las doce y la torta hay que partir Y le perdimos la tortita al viejo Que seas feliz, feliz A Dios le pido Que brille para ti La paz durante un siglo A Dios le pido